¡Ah, ah! ¡Chicas, es Jihan! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. No lo veo. Oh, mira qué lindo es. Espera, yo lo vi primero. De verdad que es un galán. Cualquier cosa que se ponga le queda bien. ¡Ay, miren lo lindo que se ríe, chicas! Pero no sabemos por quién. Cariño, es obvio que me estaba mirando. De verdad, sí es bien parecido. ¿Quién? Jihan. De verdad es un galán. Pero mira cómo están todas. Una mirada y enloquecen. Aisha, ¿todavía estás aquí? Tu madre dijo que debías irte temprano. Se está haciendo tarde. Debe estar preocupada. Tienes razón. Debería irme. Es muy tarde. Vámonos. De acuerdo, está bien. Yo iré a visitarte. Muy bien, te veo luego. Adiós. Gracias, chicas. 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 ¿Alguna vez me invitaste y no asistí? ¿De qué hablas? ¿Dónde estabas ayer? Porque no te vimos. No me preguntes por anoche. Tenía algo que hacer. De seguro estabas con una chica, ¿no es así? Eres un mujeriego. Espera. ¿Por qué me llamas así? ¿Cuándo vas a madurar, amigo? ¿Crees que lo hará? Es un mujeriego. ¿O me equivoco, Jigen? Pero no es mi culpa. Me persiguen las chicas. ¿Le gustas a todas? Claro que les gusto. Aunque desearía que una de ellas me amara de verdad. Deja de decir eso, hermano. A todas las chicas del pueblo le gustas. Deberías agradecerlo. Esas chicas no saben amar. Solo se divierten. Y yo hago lo mismo y me divierto. Pero a eso no lo llamaría amor. No hemos tenido nada parecido. Quizá aprendamos de tu experiencia. ¿Por qué de mi experiencia? Creo que llegará un día que te vas a enamorar. Entonces aprenderás lo que es el amor y veremos qué vas a hacer. Chicos, no creo que exista el amor. Solo existen los cuentos. En los viejos cuentos de hadas. ¿Y qué tal si el amor te está esperando? Si estuviera una delante de mí, ya la habría visto. Ah, nunca se sabe. Podríamos vivir un cuento de hadas. Sigue sentado esperando. Debo irme ahora. ¿Qué? ¿A dónde? Quiero conocer a una chica. Debe estar esperándome. No está bien hacer esperar a las damas. Las veré en la noche. Nunca vas a cambiar. ¿Para qué hacerlo? Sabes, este chico algún día va a amar a una chica. Pero ¿quién va a ser? Buenos días, señora Yadija. Gracias, hija. Gracias. Aisha, espera un minuto. Dale esto a tu madre. Yo misma las recogí. ¿Qué es esto? Esas son algunas hierbas. Curan el reumatismo. Dile a tu madre que las hierva bien y se las beba. Bien, señora Yadija. Gracias. Gracias. Oye, mira quién viene. No olvides lo que dije. Échate ver bien. Creo que me gusta. Cada día. Claro que lo veo. Es muy importante. Qué lindo. Si no lo hace, nunca se va a recuperar del reumatismo. Muy bien. Su reumatismo ha empeorado últimamente. Pobre mujer. Gracias, señora Yadija. De nada. Saluda a tu madre de mi parte. Gracias. Perdón, es que no la vi. Por supuesto que no me dio. Era obvio que sus ojos estaban embelezados en otra cosa. Ni siquiera está atento. No lo entiendo. Está bien, no importa. No tiene que entenderlo. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué debería decirlo? Por favor, dime. ¿Cómo te llamas? ¿Y de qué sirve eso? Lo olvidarás igual que el nombre de las demás. ¿Qué extraña? ¿Quién será? ¿Quién será? No entendí ni una sola palabra. ¿Y qué es lo primero que no entendiste? ¿Qué es lo que dijo? Por supuesto que no me vio. Sus ojos estaban embelezados. Ni sabe dónde pisa. Ah, está claro. Tú estabas mirando a otra parte. Estabas celosa. Estabas mirando a otra chica y te distrajiste. Cierto. ¿Le preguntaste su nombre y te dijo que lo olvidarías? Así es. ¿Cuántos nombres de chicas hay en tu cabeza? Entiende. Le interesas. Vamos, despierta, hombre. Es increíble que sea tan lista. También es linda. No lo sé. No me fijé en su cara. ¿Qué? Lo primero que miras en una chica es si es linda. Estás mintiendo. No lo vas a decir. Hablo en serio. Esta chica es inteligente. Y también malhumorada. Pero no sé si es hermosa. ¿Cómo no me di cuenta? Aunque me trató con desprecio. ¿De verdad? Sí. ¿Estás segura que no lo miraste? No. Oh, Dios. Vaya. Nos chocamos y él tampoco me miraba. Pues si yo fuera tú, lo habría mirado bien. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Y a qué te refieres? Nada. Es solo algo que dije. Zumbul. ¿A ti te gusta ese chico? Ni Dios lo quiera. ¿Qué es lo que dices? ¿Acaso estás loca? Ten cuidado, amiga. Es mejor no tener que amar nunca que estar con un mojeriego. Tienes razón. ¿Con cuál de las chicas tienes una cita? Con ninguna. Sí, así es. Ninguna. No nos mientas, amigo. Tengo una reputación notoria, pero soy decente. ¿Qué sucede? No puede ser. ¿Jihanna? ¿No es tu padre? Estás inventando eso. Jihanna no lo haría. Ah, ah. Me están llamando mentirosa. Habla, chica. ¿Quién es el que te está molestando? Vamos, habla ya. Jihanna. Madre, Jihanna. ¿Ah? ¿La escucharon? Amigo, parece que te descubrieron. ¿Quién es ella? Hayar. ¿De dónde es Hayar? Mi hijo nunca haría eso. Muy bien, vecina. Le daré una lección cuando vuelva. Entra a la casa. No digas nada. Entra. No sé qué te pasa. Me avergüenzas delante de todos. ¿Y por qué estás avergonzado? Solo dije la verdad. Además, ¿qué hizo la chica? Jihanna es el que la acosa. Increíble, Ben. No te quedes atrás. Vamos. ¿Ahora qué vas a hacer? Nada. Mi padre se va a calmar luego. Ya me voy. Los veré más tarde. Quiero matarlo. Es una vergüenza. No es culpa suya, sino de ellas. Basta. Deja de defenderlo. Basta. No es la primera. Cada día el padre de una chica viene a la casa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo tratar a ese chico? Nos avergüenza. Nos avergüenza. Delante de todo el pueblo. Cálmate. No debes enfadarte. Si no, te enfermarás. Siéntate. Te prepararé un café. Espera. Voy a prepararlo. Vete ya. Para que tu padre no te vea. Si supieras lo que ha pasado. Lo sé. Vinieron a la casa. Tu padre está muy enfadado. Mire, silencio. Vamos, deprisa. ¡Gijan! Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.